Escleromotslus, del griego, escleros, duro y griego, moclos, palanca, es un género extinto de pequeños arcosaurios pterosaurios de la arenisca de los Yemout del Triásico Superior de Escocia. El género contiene al tipo y única especie Escleromotslustailori, nombrado por Arthur Smith o Edward en 1907. Sus fósiles se han encontrado en la arenisca de los Yemout, en Escocia, durante el Carniense. El holotipo fue descubierto alrededor de 1900 y figura como espécimen BMN HR 3556, un esqueleto parcial conservado como una impresión en arenisca, al que le faltan partes del cráneo y la cola. Escleromotslustailori medía unos 181 milímetros de largo, con patas traseras largas. Puede haber sido capaz de moverse con 4 y 2 patas. Los estudios sobre su forma de andar sugieren que realizaba saltos plantígrados similares a los de los canguros, o liebres saltarinas. Sin embargo, una reevaluación de Escleromotslust realizada en 2020 por Bennett sugirió que era un saltador cuadrúpedo desparramado análogo a las ranas. Si Escleromotslust está realmente relacionado con los pterosaurios, esto puede ofrecer una idea de cómo evolucionaron estos últimos, ya que los primeros pterosaurios también muestran adaptaciones para la locomoción saltatoria. En 2022, Foza y sus colegas reconstruyeron un esqueleto completo utilizando tomografías computarizadas de los 7 especímenes encontrados hasta la fecha. Esto permitió realizar un nuevo análisis filogenético, que respaldó firmemente la hipótesis de que Escleromotslust era un miembro de pterosauromorpa, ya sea como un género de la familia Lagerpetidae, que se demostró que formaba parte de pterosauromorpa en 2020, o como el grupo hermano de los pterosaurios y los Lagerpetidos. Se demostró que las clasificaciones alternativas anteriores se basaban en interpretaciones erróneas de características anatómicas incompletas o ambiguas encontradas en el registro fósil.